Música Señoras y señores, seguimos en esta tarde espectacular de viernes y vamos a recibir primero que nada al joven, como corresponde, Soledad Ramírez Aplausos, aplausos Acompañada por Daniel Olgaray Aplausos, bravo Integrantes de Mala Tuya ¿Por qué me lo debían hace mucho? ¿Por qué tenés el disco y nosotros no lo tenemos? Porque me lo debían hace mucho Y a mí, bueno Yo me voy a comprar el cassette Yo me lo compro el cassette No, al cassette Ay, por favor, yo mate un poco Bien, este es hasta las disquerías Sí, sí, ya sé ¿De cuándo me lo prometieron? Sí, de un año Hacemos la culpa que... ¿Este es el disco de oro? Sí, ese fue el disco de oro ¿Lo que son? Qué nivel, ¿eh? No, este es el... No, no, ese es el común Pero tuvieron un disco de oro por las ventas Que han tenido un éxito bárbaro con ese disco Absolutamente Sí, ese salió en... En diciembre del año pasado, no del otro Imagínate la deuda, ¿no? Como... No, igual la deuda venía desde mayo Que uno fue a ver a la sala del museo La presentación del disco Y desde ahí viene... Que lo estaban filmando Sí ¿De morar? Me ha mandado dos tiras fotos Fue la dedicatoria Lo que ha pasado rápido es el tiempo para Maratilla, ¿no? Sí Y aquella juntada de gente de Tacuarembó y Solimar y Montevideo Sí ¿Hasta ahora? ¿Cuánto pasó? Ya casi cuatro años Cuatro años Cuatro años Estamos ahí Sí, en diciembre cumplimos Muchas cosas pasaron Sí, 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 recuerdo... Y ya de paso, pará, ya de paso lo decía Tío, vinieron porque tienen mañana la trastienda Sí, sí, sí Tenemos el viernes 15 El 15 Ah, el 15 El 15 de julio ¿Por qué dices que es sábado? Porque tengo que decir que es sábado Yo quería que es sábado Yo quería sábado La trastienda que es como un sueño, ¿no? Sí Es como un lugar emblemático que todos teníamos ganas de hacer mucho de tocar Y ahora se dio y estamos metiéndole paz que salga divino Eh, baby Cumbia-samba, esa mezcla maravillosa que ha instaurado Maratilla en definitiva, ¿no? Porque cuando surgió, yo me acuerdo de la... A veces cuando teníamos la semografía del otro lado Sí Que ellos venían, con los primeros éxitos que hicieron con covers Y empezaron a transitar por los boliches ¿Ustedes sienten que se han metido en la gente así fuerte? Con esto de la cumbia cheta, ahora No, son dos... Nos metimos en la gente, me parece que con estos cuatro años, un poco sí Distintas edades incluso Pero son dos fenómenos distintos No, no es un fenómeno, pero la cumbia pop de ahora y lo nuestro Me parece que van con caminos separados Nosotros en un principio arrancamos haciendo pago de mezcla con samba Como que no nos metimos en ese terreno Y ahora estamos como transitando juntos Pero en paralelo con esa movida que hay ahora que está rompiendo todo ¿Cuál fue el primer tema que grabaron? El primero fue... ¿Dónde está en corazón? ¿Dónde está en corazón? Qué bueno que es este justo, ¿no? ¿En serio? Estaba todo preparado Estaba todo... Estaba preparado Arreglado No se lo vamos a pedir porque... Lo grabamos, nos fuimos a Tacuarembó un 20 y algo de diciembre Cuando recién habíamos arrancado En diciembre de 2012 Claro, tocamos un 22 de diciembre y el 23 lo estábamos grabando Y el 24 lo estábamos sacando Porque el momento era ese Nos faltaba grabarle, creo que el teclado de abajo Lo sacamos igual Y estaban en Montevideo, dijimos, hay que sacar momentos de ahora Y nos fuimos a vacaciones Un poco de ansiedad todavía Sí, nos mató la ansiedad ¿Cómo se logra sobre la continuidad? Mantener el grupo Y bueno, sí, eso fue algo que también lo fuimos como aprendiendo en el momento Y nos fuimos dando cuenta que nos estaba sucediendo eso Y fue darnos cuenta de pasar de nuestro primer año Que era todo como una novedad, una moda Ay, a ver qué es esta banda Y todo como que funcionaba como por inercia Sobre las ruedas Exacto Y después empezamos a ver que eso Obviamente iba perdiendo su fuerza Y es, empezás a poner el doble de fuerza de tu parte Y más trabajo y más Para que eso se siga moviendo Y como saber entender los ciclos de cada cosa Y seguir trabajando cada vez más Hacen terapia de grupo Perdón, perdón Rosario No, no, además el cimiento Ustedes lo destacan en cada entrevista Nosotros lo vemos además por cómo trabajan El cimiento ha sido la amistad Que se mantiene Y han destacado mucho trabajar con amor Que eso se nota Y sin lugar a dudas Eso los mantiene en el sitio que hoy ocupan A nivel musical, a nivel cultural en todo el país Y eso lo priorizamos desde el grupo más chico Hasta el grupo más grande Incluye a los técnicos, a todos Lo prioritario en todo Es que el equipo esté bien anímicamente y humanamente Y después se viene el suelo ¿Cómo mezclamos el trabajo con la amistad? No se mezcla, separamos los tantos No, se mezclan Claro, aparte porque la banda Se pelan un poco más, se pelan un poco menos Sí, sí, pero es como parte de cualquier grupo de amigos Bueno, pasa lo mismo Lo único que tiene un agregado En el que estamos trabajando también Y que a veces hay que decir Che, pará Hay que hacer Vamos a encarar, vamos a pararnos a hacer Hay que hacer Claro, pero la banda surgió Porque estaba la amistad Lo demás no estaba Nadie sabía hacer muchas cosas Pero en el trayecto del tiempo también A veces muchas Cabeza puede Exactamente Pero hablando de una amistad Que ustedes además ya se transformaron Desde el primer día que vinieron El amigo nuestro Eh... ¿Qué nos...? Porque vamos a... Claro, no los vamos a torturar Cantando 80 temas Pero un pedacito de un tema Que ustedes dijeran Le regalamos esto Y si es de regalos O sea, hablamos de regalos Uno para vos Que nos... ¡Ah! Todas las veces que... ¡Pará! Que nos voy a grabar Aprovechá que tenés cinta Con... No, con el de tapita No Después lo podés subir a Instagram Pero no Pero filmaciones también Se suben ahí Por la foto Eso sí Los videos en Instagram Yo te voy a escuchar ¿Cuántos segundos? Son menos segundos Ojo No tenés un tema de tres minutos Para... No, no Pero esto es un pedacitito Vamos a hacer un pedacito De una sonrisa Para ustedes Sí, sé que te ha gustado Bueno No escribas el verano En la piel de mi mano Pasa, sueña y escapa libre Nunca seré primero Soy un viento extranjero Que también pasa y sueña libre Porque tus sueños Te darán Lo que la vida No te da Porque tus sueños Te darán Lo que la vida No te da Descolgate del cielo Como lluvia de enero Como lluvia de enero Dale vida a la gente Y siente Aunque tú no lo veas Mojales las ideas Que broten nuevos sueños Siempre Porque tus sueños Se darán Se darán Lo que la vida No te da Porque tus sueños Se darán Lo que la vida No te da Pero tenemos palco No te da Es un honor Es un honor Dos segundos Porque tenemos que aprovechar Las oportunidades que tenemos Porque con tanto trabajo que tiene Pida, pida, pida 2014 HBO Serie ficción El hipnotizador Protagonizada por Leo Esbalaglia Y la chica estuvo allí Estuvo allí Estuvo allí Fue el año pasado 2014 creo Si no mal Que HBO No, yo creo que fue el año pasado No, yo creo que fue el año pasado La protagonista Para No, lejos de lejos De ser protagonista Pero bueno Tiene cosa experiencia Era alucinante Sí, sí, sí Fue algo que lo hice Como sin ser muy consciente De lo que estaba haciendo En realidad Este Yo estudio Actuación ahora En la escena Sí Es una escuela de actuación Frente a cámaras Entonces La producción de HBO Que iba a filmar acá Gran parte de esta serie El hipnotizador Pidieron a la escuela Para hacer un casting Para sacar para pequeñas Personajes O participaciones Y tal Yo hice el casting Ahí como todos mis compañeros Pero en realidad Lo hice porque Estaba ahí en realidad Siempre He hecho muchos castings Y nunca quedé en nada Sí, por lo que hay que intentarte Claro Y este que no lo tenías planeado Ah, sí, sí Yo antes Hacía años Cuando era más chica Hacía castings Para cosas Nunca quedaba Y dijiste No me iban a llamar No, obvio Entonces Y tal Justo precisaban Un personaje Que cantara Entonces Bueno Al tiempo del casting Me llamaron Y Y bueno Era para eso Yo cuando me llamaron No había entendido Que era eso Porque no me explicó Muy bien Yo estaba en la mitad De la clase Salí Me dice No, para cantar Es en un teatro Y yo me imaginé Que querían contratarme A mí para cantar En un teatro Yo sola Y yo justo No podían Y dije Muchas gracias Y después Mi profesor me dice Te llamaron de HBO ¿Viste? ¿Cómo que me llamaron de HBO? Vos dijiste De acá Hollywood No pasa No, y dije Ay, no No había entendido Que era eso No te puedo creer Sole, y lo de Chusmas TV Que le recordamos Chusmas TV Me encantó Se ve por la página Por el canal Web Pop TV Sí, sí El título me encanta Hablás de cualquier cosa Además de ese programa Sí, sí Él estuvo de invitado Ah, mirá Dos años lo dirías Y yo no Bueno, ya vamos a ver Ya vamos a ver La producción Porque hace poco más Porque hace poco Que está Me regalan el CD Ahí Que no de momento Todo ahí ¿Por qué? Sí, ya parece Que estamos haciendo Muchas diferencias Porque Somos amigos No, pero es divino El programa es divino ¿Te gusta? ¿Lo estás pasando bien? ¿Te gustaría participar Activamente En un canal de televisión? Mirá De aire ¿Algún programa de aire? La participación en Chusmas Empezó el año pasado Este En ese año Fue como el primer ciclo Del programa en estudio Y ahora estamos Como en una segunda temporada Y es algo que me gusta Que lo disfruto Y que creo que Que complementa también Mi actividad Y que lo puedo hacer Porque bueno Los tiempos me lo permiten Si bien como que Mi prioridad está puesta En la banda En lo musical Como que es donde Me siento más cómoda Y donde realmente Amo hacer eso Y después las otras oportunidades Que se van abriendo Las tomo Porque también me gustan No sé Nunca me plantee De repente De decir Bueno, quiero Trabajar Seguir en eso Y ser conductora Y ir por ahí Nunca se sabe Nunca se sabe Pero eso es algo Que me gusta Pero estoy como Enfocada En la banda Ahora Recordáme el nombre De las otras dos compañeras Que te acompañan Meri y Belu Son divinas Muy dementes Sí, muy dementes Y ahora Que se viene Ahora Tenemos la trastienda Pero seguimos En toques Por todos lados Y lo más importante Si es la trastienda Y después Estamos enfocados En eso Pero después Que pase eso Vamos a tratar De planificar bien La segunda mitad Del año Primero unos días Tener un poquito De vida De recuperar nuestra vida Después En la segunda mitad Del año Lo más importante Que se nos viene Es que volvemos a Argentina Que hace un tiempo Que estamos Intentando cruzar El charco Es cruzar el charco Eso de haber mantenido La identidad De haber mantenido De la misma manera Que yo te hablaba Dije cumbia cheta Porque es la definición Que le han dado Que me parece maravilloso A mí, ¿no? Cada cual en su estilo Y cada cual tiene el derecho A mí me encanta Hay gente que no Pero digo Haber mantenido el estilo Que ustedes Desde que nacieron Me parece que los ha llevado Por el camino Realmente Es por acá la historia Nunca intentaron deviarse De lo que realmente Cuando arrancaron En realidad O sea No teníamos un camino Marcado A seguir Tipo esto funcionó Y seguimos por acá Sino que seguimos probando cosas Incluso hemos cambiado bastante Incursionado en otros ritmos Experimentado y estudiado Un poco A medida que fuimos Ese segundo disco Desapareció Ahí te vas a encontrar Hay menos covers A medida que fuimos avanzando Estudiando Y interiorizándonos En otros ritmos Probamos En el disco Tenés desde Burga Reggae Bachata Salsa Samba Son Nos metimos en ritmos latinos Ahora En salsa Han incursionado mucho Son Como que fuimos investigando A ver que nos gustaba Para definirnos A poco Ir definiéndonos Y los seguidores Porque tienen los fans Tienen la gente Que igual ese tema Que más le piden Que más nos piden O que más pegó En la gente Que los sigue Bueno yo creo que Creo en ti Que claro Que fue El más popular Es el tema Con el que nos identifican De inmediato Que fue uno de los primeros Que sacamos Después Hay como para todos los gustos Siempre De repente Hay algunos temas Que no los tocamos Se han seguido en el repertorio Porque hay que descartar Y de repente Nos piden tal tema Y pa Te acordás que tocábamos Ese tema Bueno este tema Que tocamos a vos Se hace No lo tocan más Lo hicimos para el primer disco Y nunca más Lo estamos haciendo por vos Especialmente No no Rosario Que momento Que momento Que momento Que momento Que momento Che No hay que nombrar un poco Me gusta mucho el tema Me gustaba este grupo Que lo hacía originalmente Conozco al autor Conozco el grupo Que hizo la otra versión rockera Le hacemos un pedido De Creo en ti Ahora en vivo Y capaz que van cumpliendo Con nosotros Ellos te van a decir Se lo dedicamos a Fito No Para ellos ¿Qué nos van a cantar? Para ellos Creo en ti Lo que quieran Lo que tengan Lo que tengan Fresco Ya no importa Cada noche Que esperé Cada calle O laberinto Que crucé Porque el cielo Ha conspirado A mi favor Y a un segundo De rendirme Te encontré Piel con piel El corazón Se me desarma Me haces bien Enciendes luces Crece en mi alma Creo en ti Y en ese amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz Están en paz Muchas gracias Muchas gracias Cumplieron a la perfección Recuerden por favor Cuando están en la trastienda El horario Todo Muy bien En la trastienda estamos El próximo 15 de julio Que es viernes Que es viernes A las 21 horas Comienza el show Pero las puertas de la trastienda Se abran a partir de las 20 horas Y bueno Las entradas ya están a la venta Hace rato 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 En Red Pagos Red UTS Y tienda inglesa Así que bueno Esto no queda acá Porque además están con un tema nuevo ¿No? Sí Sí Sacamos hace unas semanas Ya Nada 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 Con nuestra mini protagonista Me paso chocando Qué características tiene este tema nuevo ¿Han grabado videoclip y todo? Sí Sí Ya está con video Que aparte ha tenido muchas repercusiones Porque la protagonista es una niña de 10 años Ay mi amor Que es toda una artista Ahí está Ahí estamos viendo Mirá Bueno y Es una crack Moni Ahí tiene Instagram Claro Me siento pendejo Era Spotify igual Pero bueno Ah Eso no lo conozco Aprovechando que estamos viendo nada Este No estamos viendo nada Estamos viendo Ahí está la niña Mirá qué linda El sole Ha causado sensación Moni Este tema que origen Tiene pertenencia Es un A ustedes ahora Obviamente Pero No Es un autor Brasilero La verdad que no recuerdo el nombre Enrique Llullano puede ser No Esos son los intérpretes Pero son Otros autores Que le componen Para Son intérpretes El tema Bien Bien Que divino Pero Más allá de mirar Las imágenes Que estamos mirando Nosotros Tenemos el lujo De tenerlos acá en vivo Les vamos a pedir un poquito Un pedacito Bueno Con esto ya nos vamos a ir Vamos a recordar Entonces el viernes que viene En la trastienda Red UTS Repago Red UTS Y tiene ingles Ah Todo Están agotadas las numeradas Y están agotadas las promociones De dos por uno Que habían A mi igual Me gustan las no numeradas Ahí al lado de la barra Y ya preparamos otro Sí Tengo que preparar Otra trastienda Ojalá que sí Nada Voy a ir Bueno Muy bien Y si Son tan amigos tuyos Que tenés que ir Subís fotos a Instagram Y hacés una cobertura Por Instagram Correcto Nada Muy bien Muchísimas gracias Bueno Gracias a ustedes Un honor Te fuiste de mí Como si lo nuestro Ya no te importara Te fuiste de aquí Como si mi amor Fuera descartable Estoy bailando sin pensar Borrando nuestras fotos Ya no quiero ver tu cara La música no para de sonar Y empieza la canción Que me cantabas Cuando me extrañabas Te quiero olvidar Si quisiera tenerte Te buscaba Pero de ti Yo ya no quiero saber Nada Pero de ti Yo ya no quiero saber Nada Nada Te quiero olvidar si quisiera tenerte te buscaba Pero de ti yo ya no quiero saber nada De ti yo ya no quiero saber nada Nada, 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 nada Te quiero olvidar si quisiera tenerte te buscaba Pero de ti yo ya no quiero saber nada Nada, 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 nada De ti yo ya no quiero saber nada